Cuatro empresas de gran envergadura comenzaron a trabajar ayer a las 3 de la mañana para dejar todo en óptimas condiciones cuando suba Ricardo Arjona al escenario Hernán Figueroa Reyes en el anfiteatro municipal de Villa María. La empresa que trajo la gigantesca escenografía, que incluye un escenario giratorio, es mexicana y junto a ella vinieron más de 12 ciudadanos de ese país, a efectos de controlar el correcto armado. Esta escenografía que están viendo, en un momento del show, pondrá en funcionamiento el disco giratorio y detrás hay otro escenario armado. El sonido es de primerísimo nivel y se pudo observar el moderno sistema que tiende a reducir la cantidad de columnas de sonido sin perder volumen ni calidad. En los alrededores del anfiteatro había estacionado más de 12 camiones de gran porte que sirvieron para el traslado de sonido, escenario, iluminación, escenografía e instrumentos. Una fuerte apuesta de los organizadores a un show de nivel internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!